Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Estudio Político, el primer estudio político después de las elecciones. Mariana, ¿cómo te va? ¿Qué tal Germán? Ya con los números prácticamente definidos, falta el escrutinio definitivo, que es uno de los temas polémicos, pero tenemos mucho para analizar en este programa. Por supuesto, la elección en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, también en el nivel país, y también otros temas que vamos a estar hablando de actualidad con los invitados de hoy. Arrancamos saludando y dándole la bienvenida a Marcos Gutiérrez, de Unidad Ciudadana. ¿Qué tal? Buenas noches. Roberto Garrone, periodista de Revista Puerto, y Héctor Rosso, concejal del Frente Renovador. Por este lado, Adrián Barbarulo, periodista de Radio Brisas, bienvenido. Daniel Núñez, expresidente del Comité Radical y ahora es director provincial de Desarrollo Social. Y nuestro compañero, como siempre, Javier Germinario. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, Mariana. Mucha tela para cortar, mucho para hablar, mucho para analizar, después del resultado del domingo. Claro. ¿Vemos el primer clip? Dale. Ganó, cambiemos. Pero, ¿quién ganó? Vilma Barragiola logró imponerse en las PASO con más del 39% de los votos. Un triunfo que no solo la posiciona de cara a octubre, sino también hacia el 2019. Pero, ¿quién la catapultó al éxito? ¿Fue el intendente Arroyo quien se adjudicó sin falsa modestia el resultado? Es un respaldo absoluto. Hace dos meses yo dije que esta votación iba a ser un plebiscito de lo que significaba mi gestión para la población, que es lo que realmente importa. ¿Fue el empuje de la gobernadora Vidal que se puso la campaña al hombro? Yo no te dejo solo. Vos no nos dejes solos. Juntos es posible. Acompañados por nuestra gobernadora María Eugenia Vidal, que se puso la campaña al hombro. O fue la propia Vilma, otra hora vapuleada y hoy, con una importante imagen positiva que recuperó la confianza de los electores. En Mar del Plata, que en la sección, que en la provincia, que en la República Argentina, cambiemos ese futuro. Muy bien. Sabemos que obviamente ganó Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata, pero hay que ir más allá, a profundizar, a ver qué pasó. Roberto Garrone, tu lectura. ¿Quién ganó? ¿Ganó Vilma? ¿Ganó Arroyo, como dice? Creo que ganó Vidal. Arroyo tiene todo el derecho a creer que ganó, porque en definitiva la fuerza que lo representa se impuso en las elecciones, pero me parece que la gran ganadora es la gobernadora. Bien. Daniel Núñez. Yo entiendo que Cambiemos es un equipo y que cada uno tiene sus responsabilidades. Obviamente que la imagen positiva y el trabajo que viene desarrollando nuestra gobernadora tiene mucho que ver en el resultado de Mar del Plata. La provincia de Buenos Aires en este año y medio ha trabajado codo a codo con la municipalidad. Tampoco hay que sacarle méritos al intendente, a Vilma, a la gente que compuso la campaña, al diputado Abad como jefe de campaña. Me parece que esto es un equipo y es un triunfo de todos. De todo Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, es interesante conocer qué dice la oposición al respecto. Marcos Gutiérrez, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál fue el producto de este resultado? Tomo las palabras de Daniel. Me parece que es cierto que el triunfo de un equipo, que ese equipo ha estado reflejado en tres personas fuertes en el ámbito local. Uno tiene que ver la gobernadora Vidal con un acompañamiento muy fuerte. Creo que muchos de los vecinos y las vecinas del Partido General Porreón han votado a María Eugenia Vidal en el marco de votarla a Vilma Baragiola. Y este equipo también es cierto que en lo local tiene un jefe político que es Carlos Arroyo. Entonces, haber votado a Baragiola en el local es también haber votado a Vidal y que como ellos dicen que tienen un equipo, es también haber dado, me parece, un empuje al doctor Carlos Arroyo. Ahora, lo que creo es que en el marco del tiempo y las políticas que han venido desarrollando, nosotros de la oposición tenemos un rol que es intentar tomar juntos conciencia con todos los vecinos del Partido General Porredón, de que mantener una mayoría fuerte o una mayoría absoluta, como podría llegar a ser la conformación del próximo Consejo Deliberante, puede ser un peligro para la ciudad en algunos puntos. Este actual intendente hizo varias propuestas que me parece que han ido directamente a tocarle el bolsillo a todos los vecinos de Mar del Plata y de Batán. Han aumentado, han pedido un aumento de un 70% en el agua, en obra sanitaria. La oposición ha podido frenar alguna de estas cuestiones y bajarla un 40%. Nosotros, desde el Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, votamos negativamente incluso el 40%. Pero mantener una oposición débil, como puede llegar a ser... A pesar de todo esto que está diciendo usted, de los aumentos, incrementos en las tasas municipales, todo lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en Mar del Plata cuando arrancó la campaña, sin embargo, 39% sacaron. ¿La gente que lee otra cosa? No, yo creo que la gente leyó cierta gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y que, de alguna forma, estuvo más dirigida hacia María Eugenia Vidal y mi madora Giola. Y vuelvo a decir, parte de ese equipo, el jefe político de ese equipo es Carlos Arroyo, quien conduce los destinos de la ciudad. Por eso vuelvo a decir que creo que es sumamente riesgoso tener una oposición muy débil en el Consejo Deliberante, sobre todo en esta elección de medio término, en donde la oposición puede intentar frenar cada uno de los manotazos al bolsillo del gobierno de Cambio Monolocal. Ahora, el Intendente dijo que fue un plebiscito a su gestión y que la gente lo aprobó. A ver, Adrián Barbarulo, ¿cuál es tu mirada, tu opinión como periodista? A mí me parece, Mariana, que hay que tratar de entender cómo arma Cambiemos también la lista en Mar del Plata, ¿no? Digamos, Cambiemos trata permanentemente en Provincia de Buenos Aires de poner candidatos genuinos, candidatos que tengan que ver con el PRO. En su principio, candidatos que vengan del riñón y que sean sostenidos por otros partidos. En Mar del Plata no lo pueden conseguir. En su momento fue Arroyo con Vilma y después Arroyo le terminó ganando la Interna y fue Las PASO y fue Intendente. Y hoy nuevamente con Maxi Abad armando la campaña, también siendo muy importante a la hora de armar las listas, y nuevamente con una persona que no es del PRO puro apareciendo en cabeza de lista con Vilma Baragiola, que era querida por los dos lados. Entonces, si era Vilma Baragiola, iba a tener los votos para Arroyo. Yo no sé si la gente volvió a votar a Arroyo. Me parece que era claro que la gente desaprueba la gestión de Arroyo y tiene un 60% de imagen negativa a Arroyo. Pero hoy esto termina siendo un espaldarazo porque esto también le va a permitir volver a tener una relación mucho más fluida con Cambiemos a nivel provincial. Aunque se explica que claramente es una relación que no está rota, terminan ahora como dándole nuevamente un voto de confianza a Arroyo que llega de manera indirecta, pero que llega. ¿Núñez va a ser así? ¿Usted que está dentro del gobierno? La realidad es que el apoyo al gobierno municipal es desde un primer momento al Mar del Plata y a cada uno de los municipios que componen la provincia de Buenos Aires. La verdad que esta gestión se ha caracterizado por no castigar a aquellos que tienen otro color político, sino que se trabaja, a mí me toca trabajar en desarrollo social con 26 municipios de diferentes colores, del masismo, del Frente por la Victoria. Y la verdad que nosotros nos discriminamos con Mar del Plata, trabajamos también de la misma manera y apoyando en todas las cosas que los marplatenses necesitan. Me parece que también eso es lo que el votante en la ciudad valoró, ¿no? ¿Núñez la relación entre la gobernadora y Arroyo? Ya más que los pasillos se dice. ¿Está rota? No, lo que hizo la gobernadora que fue muy claro. Una cosa es el apoyo a Mar del Plata, la relación de ellos. La gobernadora fue muy clara durante la campaña. Hay personas que se tienen que dedicar a gestionar y hay otros que están en campaña. No es casualidad que aquellos que eran funcionarios de gestión de parte del Ejecutivo tuvieron que renunciar a sus cargos y dedicarse exclusivamente a la campaña, como pasó en el caso particular de Mar del Plata con Vilma Maragiola. Pasó con Esteban Burrich a nivel nacional con el Ministerio de Educación. Digo, cada uno de los que tenían funciones ejecutivas abandonaron esas funciones y se dedicaron exclusivamente a la campaña. Es lo que dijo la gobernadora, es lo que dijo Cambiemos a nivel nacional y es lo que pasó acá. Arroyo tiene que gestionar y Vilma Maragiola está dentro de lo que es la campaña. Hoy me enteré que también va a continuar con su licencia dedicada y abocada a la campaña exclusivamente. Me parece que es una muestra de sinceridad hacia el marplatense. Es decir, no se puede estar en todos lados. Mar del Plata sobre todo, que tiene serios problemas estructurales que hay que solucionar y es importante que el que gestiona se dedique a eso y el que esté campaña que haga otra cosa. Yo si me permitís un segundo, me parece que de los problemas principales que tiene Cambiemos lo local es la falta de gestión. Entonces ahí es donde se dan los entrecruces entre el gobierno provincial y el gobierno local. Este es el único gobierno, creo que en la historia de nuestra ciudad, que ha tenido la renuncia o han echado a más de 30 funcionarios de primera línea. Eso es por falta de gestión, es por falta de conducción política y es un problema que atravesan los vecinos de Mar del Plata y Bata. No es un problema de Mar del Plata, porque si no, abstraemos los problemas. Es un problema de una gestión que no está gestionando casualmente o que no está conduciendo políticamente. Entonces, me parece que hay que llamar a la reflexión de los votantes porque las cosas que pasan no pasan porque es Mar del Plata, es porque no hay una gestión y esto es una realidad que se ve en todos lados de nuestra ciudad, tanto de Mar del Plata como de Bata. Rosso, ¿qué lectura hace? Porque usted tiene experiencia, es un hombre en la política de muchos años en Mar del Plata. ¿Qué cree que fue lo que eligió con este voto el electorado de General Puebla de Bata? Bueno, por lo general hay uno cuando después de una elección, hay dos lecturas. La lectura que hace la gente, que es el domingo entre las 8 y las 18 horas, que es claro, entonces le dice a los dirigentes políticos, a los que han sido candidatos, a los que hemos estado en distintas listas, nos dicen, bueno, esto es lo que nosotros decimos. A partir de ahí nosotros empezamos nuestras lecturas, que a veces están exactas y a veces son convenientes a los objetivos que uno tiene. Me parece que hay varios temas. Primero, hay una gran, me parece que es una figura política interesante, distinta a lo que conocemos, se le diría que distinto, a lo que son las figuras a nivel nacional que uno ve desde el PRO, y que también es que es María Eugenia Vidal. Y que a su vez María Eugenia Vidal, por múltiples razones, eligió que Mar del Plata era una de las cabeceras de su campaña política. De hecho, creo que fue el lugar, si uno analiza, del interior del país, del interior de la provincia, que más lugares fue. Y creo que si tomamos el gramo de Buenos Aires también. Hay una lectura. Me parece que la gente es alguien en donde deposita confianza, donde tiene fe, cree que se están haciendo cosas de otras maneras. Esa es la primera lectura. Después me parece la lectura de los políticos. La victoria es mía, me previsitan, creo que en esto nos planteamos así. Lo que me parece que queda claro es que primero es una elección de término, donde de alguna manera es en dos plazos. Porque de alguna manera acá hay un disparador a qué va a pasar en octubre, que es la que definitivamente va a definir los cargos. Me parece que lo que la gente hace es, ante más de 40 boletas en el cuarto oscuro, hay una realidad que el tercer domingo de octubre vamos a tener 5 o 6 opciones. Con lo cual quedó bastante esgrosado. Creo que ahí empieza una nueva elección. Los procesos no son iguales. Ha habido muchos casos en pasos que nos dieron un resultado y hubo fuerzas que decrecieron, otras fuerzas que crecieron. Me parece que ahora realmente aparece una verdadera campaña, se va a lanzar en los próximos días, seguramente en septiembre o octubre, donde me parece que la gente va a ver de otra manera. Expresó políticamente a aquellas personas que quería castigar o a aquellas personas que creían que era importante. Ahora me parece que empieza más una campaña de saber quiénes van a ser sus candidatos y por ahí cosas como, por ejemplo decía Marcos, elegir con mayor cuidado quiénes van a ser parte del Consejo Liberante, las cámaras, me parece que empieza una segunda parte de la campaña que tiene que ver más con la propuesta que hay que tenemos para Mar del Plata. Bien. Bueno, tenemos otro tema para analizar, Germán. Que se lo vamos a preguntar a Rosa también. Claro, por supuesto. Que tiene que ver con la política local y con lo que dejaron estas elecciones primarias. AM agoniza. El partido, fracturado a la mitad. Las primeras mesas testigo que nos han llegado dan claramente ganador a Marcelo Artime. Una parte de lo que se juega esta noche es esa renovación de Acción Marplatense que nosotros propusimos. ¿Quién es el culpable del actual momento de AM? ¿Podrá recuperarse? Bueno, antes de preguntarle a Héctor Rosso quién es el culpable y qué viene pasando en Acción Marplatense porque hizo una elección en general del partido bastante floja. Javier, ¿cuál es tu lectura al respecto? Yo creo que todo el mundo estaba mirando esta parte de la elección, que los propios y los ajenos estaban interesados en lo que iba a pasar al final de ese conteo. Me parece que a todos nos sorprendió el bajo volumen de votos, ni el más negativo, ni el más interesado en que Acción Marplatense lo vaya mal pensó que no iban a llegar a los 10 puntos. Y están en el borde de no entrar al Consejo Deliberante. Para analizar, me parece, esa primera parte del resultado. Y cuando el informe o el disparador plantea quién es el responsable, me parece que la pregunta deben estar haciéndosela, sobre todo ellos a esta hora, para ver cómo van a ser para revertir este trayecto que los debe depositar en octubre, mejorando muchísimo para no seguir perdiendo terreno, quien fuera gobierno durante 8 años. A mi entender, uno de los principales factores que afectó, que influyó sobre este resultado, fue que hubiéramos una lista. Bien. Bueno, vamos a preguntarle a Rosso, formó parte de esa fuerza política de la ciudad, qué es lo que opina, qué lectura hace sobre este resultado y esta escasez de votos, ¿no? No, no voy a hablar de los resultados, porque me parece que no corresponde, porque uno en un momento tomó una decisión con respecto a seguir estando. No, porque para uno fue muy doloroso, uno había pasado su vida. ¿Le duele el título ese, a él me agoniza? A ver, hay dos temas. Me dolió cuando me fui de acción malplatense, me dolió cuando uno planteó un proceso de autocrítica con cosas que al respecto iban a pasar y que no se tomaron. Me dolió cuando muchos tuvieron que tomar la decisión, como fue con el caso con Ariel Ciano, de estar ahora en una propuesta que es un país. Hay mucha gente que ha sido en otros espacios. Cuando ustedes hacen un análisis en las últimas elecciones, hubo por lo menos en seis expresiones políticas gente que estuvo en una acción malplatense. Y eso tiene una lectura de por qué en vez de ser una fuerza contenedora, se convirtió en una fuerza centípeta de gente que creía que ya no era una opción política para la ciudad. Creo que más que dolerme cuando usted dice si acción malplatense agoniza, era de alguna manera que muchos vimos que si no se modificaban situaciones y políticas y situaciones que no se modificaron, iba a pasar esto. ¿Pero concretamente qué cree que fue? ¿En lo personal a usted le pasó algo? Creo que no ha habido una renovación adecuada con respecto, lo plantea Bonifati desde otra lista, pero me parece que la sociedad a una lista que había elegido para ser gobierno dos veces, a una propuesta vecinal que había sido fuerte, pasaron cosas en ese devenir, en ese proceso, que me parece que lejos de ir modificándose, aceptar determinadas autocríticas, determinadas situaciones que se planteaban, me parece que se profundizaron esos defectos que se venían haciendo. Y por eso ese resultado no es producto de la casualidad, sino producto de, en fin, determinadas situaciones y determinadas políticas que llegaron a una realidad donde entre las dos listas apenas se supera el piso para otorgar candidatos. Hay una realidad, Germán, también que en las últimas elecciones AM ha perdido, en las últimas, la de medio término, después del 2011, el 2013, el 2015, Acción Malplatense también perdió, puntualmente ahí con Arroyo, sacando incluso un caudal de votos más importante con el que en algún momento le había tocado ganar al intendente Pulti, pero no fue ganador en las últimas tres elecciones, ahora hay que ver qué pasa en octubre. Incluso sumándose con otras fuerzas, como en algún momento fue el Frente para la Victoria. Hay una lectura también de que Acción Malplatense se fue desgranando con el tiempo y otras fuerzas fueron entendiendo mejor de qué forma llevarse ese voto marplatense, que Mar del Plata tiene una gran cantidad de votos independientes, o sea, de mucha gente que no se identifica con un partido. Acción Malplatense había llegado a ocupar ese lugar y después, teniendo una fuerte representación partidaria a nivel nacional, como le pasó con el kirchnerismo en una elección brillante para el Frente para la Victoria como fue el 2011, lo acompañó, pero después le terminan pasando factura. Le pasó lo mismo al intendente Katz con la concertación y su delfín Fares. Termina transformándose en una mixtura donde la gente de Mar del Plata no se siente cómoda. A ver, repasemos. Adrián, se fue Rosso, se fue Aliciano, se fue Pablo Fernández y Bonifati que partió el partido. Roberto, ¿qué entendés con todo eso? Yo creo que así como ubicamos a la gobernadora Vidal como la gran ganadora del domingo, creo que el gran perdedor del domingo es Gustavo Pulti. ¿A pesar que ganó la interna? Sí, porque es una victoria pírrica. Las dudas están ahora. Yo creo que el porcentaje de Marcelo Altime es el techo. Creo que los votos de Juan Ray en su gran mayoría no van a ir para Acción Marplatense. Juan Ray viene de un costado kirchnerista y creo que en octubre esos electores van a tener otras opciones. Creo que va a ser difícil de que llegue al Consejo. ¿Las opciones cuáles son? ¿Gutierrez? Sí, creo que sí. ¿Lo beneficia esto a ustedes, Gutierrez? Sonríe, Gutierrez. Yo lo que creo que si bien se nacionalizó un poco bastante la elección o se polarizó entre Cambiemos y Unidad Ciudadana sobre todo con una figura muy fuerte de Cristina Fernández de Kirchner marcando mucho de la agenda de la oposición. Las opciones localistas o vecinalistas terminan perdiendo cierto poder. Y también el vecino y nuestra vecina reconocen que no hay un partido localista que esté alejado de una no promoción de una provincia o de un país. Para que nuestro pueblo pueda desarrollarse en la ciudad de Mar del Plato Batán tiene que tener ciertas conexiones, lazos y diálogos con un proyecto político que tenga una raíz provincial y nacional. Y la verdad es que Acción Marplatense, al volver a su origen o a sus inicios, demostró que no tenía esa conexión. Creo que es parte de lo que pudimos lograr en el análisis de todo, es lo que se produce a la hora de ser este gran perdedor. Y con respecto a Juan Rey, yo creo que cada una de las figuras que representan a los partidos políticos se representan en un momento y en un espacio y en un tiempo. Juan Rey ha tenido una fuerte adhesión con el Frente para la Victoria, en diálogo incluso con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿no significa que todos los votantes expresen eso a la hora de ir a la suerte? Hay un punto, para mí hay un punto que va a Vargiola. Hay mucho radical que fue a jugar a favor de Rey porque le interesaba también la interna Acción Marplatense. La pica entre el radicalismo y Acción Marplatense... ¿Núñez lo querían hundir a Pulti? Concretamente. A ver. Pulti está hundido... Rosso se ríe, ¿eh? Debe haber algo de cierto, quizás, lo que dice el general. A ver, tomo las palabras Rosso. La realidad, digo, y acá. Acción Marplatense viene perdiendo las últimas, con estas, las últimas tres elecciones, 2013, 2015 y ahora. Digo, hay un desgaste lógico. Como fuerza vecinal, yo creo que ellos entendieron que era imposible conducir a una ciudad y por eso en su momento el alineamiento con el Frente por la Victoria. Digo, hoy hay concejales del Frente por la Victoria que entraron por la lista de Acción Marplatense. Por lo tanto, digo, la gestión de Pulti no es ajena a las responsabilidades que el Frente por la Victoria también ha tenido en Mar del Plata. A mí me da la sensación que el gran perdedor claramente es Pulti, claramente es Pulti, pero me parece que la gente no se dio cuenta ahora de la mala gestión de Pulti. Se empezó a dar cuenta en el año 2013, cuando ganó Baragiola, en el año 2015, cuando ganó Cambiemos, en este caso Arroyo, y ahora nuevamente, digo, quedó una ciudad quebrada. Muchas de las cosas que hoy nos suceden a los marplatenses y a los batanenses tienen que ver por la ciudad que dejó Pulti. Y me da la sensación, y tomo nuevamente las palabras de Rosso, que ha faltado autocrítica. Digo, el despertador que le ponían a Arroyo, me parece que lo tendrían que haber puesto en Acción Marplatense para darse cuenta de todos los errores que han tenido en los últimos años de gestión. Bueno, nos queda mucho más para hablar en el segundo bloque. Vamos a tocar, por supuesto, la elección, los resultados a nivel provincial y nacional, ¿no? Por supuesto. Ahora, un ratito después de la pausa. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.